Visita del secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán a las obras de mejora que se están ejecutando en la presa del Gasset para mejorar su seguridad estructural e hidrológica, actuaciones que comenzaron hace dos meses que cuentan con un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros y cuyo plazo de ejecución es de dos años. Esto significa que al final del proceso de ejecución de las obras tendremos una infraestructura con garantía suficiente para poder atender las necesidades en los próximos años sin ningún tipo de incidencia en lo que se refiere a la intervención que en estos momentos está llevando a cabo. Los problemas de seguridad de esta infraestructura se detectaron a raíz de las precipitaciones de la borrasca Nelson que provocaron que el embalse se llenara muy rápido hasta cotas del orden de unos 60 centímetros por encima del labio fijo de los aliviaderos lo que obligó a mantenerlas con puertas abiertas para evitar la subida del nivel. El alcalde de Ciudad Real y presidente de la Mancomunidad del Gasset, Francisco Cañizares, mostraba su satisfacción al comprobar cómo las obras van según lo previsto y sobre todo que no van a acarrear problemas de suministro durante el periodo de ejecución. Era muy necesario, no podíamos producir que se volviesen a tener lluvias importantes como las de Nelson y que volviésemos a estar en la circunstancia de que el pantano no estuviese acondicionado con los problemas que se habían detectado hace ya tres o cuatro años. Se trata de una actuación singular. Nos está permitiendo contar con alguna herramienta digital que puede servir hacia el futuro también para tener un control del funcionamiento de la presa y probablemente nos sirva de guía para poner en marcha herramientas similares del tipo gemelos digitales para el conjunto de las presas en nuestro país. Francisco Cañizares ha querido agradecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, las gestiones realizadas en su día para que este proyecto se esté desarrollando con tanta celeridad. Aquí están las obras y se va a poder tener una obra de futuro para esta zona de la Mancomunidad y otros municipios. En un par de años vamos a tener casi una presa nueva para poder almacenar el 100% de su capacidad, cosa que ahora no podemos hacerlo y que eso nos garantice un horizonte de poder tener garantizado el agua independientemente de que siempre estemos con los vaivenes de esta tierra, de las sequías, pero bueno, se afrontan con mucha mayor seguridad si podemos llenar las presas cuando llueve. Un proyecto que se realizará en tres pases. Una nueva pantalla de hipermeabilización de hormigón de plástico, mejora del sistema de auscultación de la misma instalación de un petril resistente en coronación.